¿Qué tal mi gente? Bueno, noticias de última hora y es que la tarde de ayer asomaba una información bastante curiosa que llevamos comentándola por rumores, rumores y rumores, pero que de tantos rumores al final parece ser cierta y es que habría una discusión últimamente por parte de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Pero como sabéis se nos ha dicho al medio, al menos se está diciendo a la prensa que la relación entre ellos no es buena, que ni siquiera con el tema de Daniel Sancho está siendo buena, que se estaban hablando para lo mínimo indispensable, evidentemente para informar porque él se estaba dedicando de ciertas cosas y ella de otras, es decir, ella se estaba dedicando a estar con Daniel el primer mes y medio, día sí, día también y mientras tanto Rodolfo Sancho se estaba encargando de llevar la defensa y de contratar a los abogados pertinentes. Pero esto no quita a que haya habido una pequeña trifulca según cuenta en tardear el periodista Saúl Ortiz y su director de Fiesta, ¿vale? del programa Fiesta. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. La verdad que me llama mucho la atención que se haya enterado de esto. Yo voy a ser sincero, no he visto nada, pero ya os digo directamente que Saúl Ortiz hay que cogerlo con pinza, ¿vale? en sus informaciones. No digo que sea mentira, pero me gusta deciros, sobre todo los que sois de fuera de España y no conocéis a Saúl Ortiz, no diría que... a ver, según lo que cuenta ahora lo vamos a escuchar, pero vamos a ver de dónde ha sacado la información y tal. Pero si no dice nada, yo lo tendría un poco en cuarentena la información. Evidentemente se está agarrando a algo que más o menos sabemos, ¿no? Que Rodolfo Sancho y Silvio Abronchalo pues no están pasando por su mejor momento desde que hace muchos años no estuviesen juntos. Y la relación pues no mejora ni siquiera teniendo a Daniel Sancho en la cárcel, ¿no? Vamos a escucharlo. Daniel Sancho, hay como dos vertientes. Una que defiende Rodolfo Sancho con el abogado Marco García Montes. Y por otro lado está la propia Silvio Abronchalo que intenta, de hecho acude la corte, para iniciar esos trámites para buscar un abogado que defienda a Daniel Sancho. En ese momento se produce una fuerte discusión. Vale, según está contando Saúl Ortiz, que insisto, no dudo que alguna vez tenga veracidad en lo que le están contando. Al final hay mucha gente trabajando allí, él es su director de fiesta, le llegan mucha información. Pero es verdad que ya ha metido varios gambazos, que se le dice aquí, ¿no? Que son errores. Y bueno, lo que está contando básicamente es que ella estaba como trabajando por un lado, buscándole un abogado tailandés en condiciones y Rodolfo Sancho trabajando por otro lado y como que no se han puesto muy bien de acuerdo hasta el punto que ha habido una fuerte discusión entre ellos. No sé cómo se han dado cuenta de eso porque al final normalmente la discusión será seguramente telefónica y ¿cómo te enteras tú de eso, no? Es decir, por eso dudo de estas informaciones. Pero bueno, no digo que no haya sucedido, vamos a escuchar exactamente qué ha sucedido. Cuentan entre los padres de Daniel Sancho porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia Bronchalo. Vale, Silvia Bronchalo, bueno, a la espera de que nos diga Salvador Ortiz exactamente cuál es la defensa que ella quiere, digamos que ella estaría de acuerdo con un tipo de defensa, a lo mejor que hubiera confesado los tres cargos, me imagino, ¿no? Y Rodolfo Sancho pues tira más por lo que ha hecho Daniel, ¿no? Que es lo que el hijo hace lo que le dice el padre, ya lo dejó claro al juez en la anterior visita a la corte. Hay un intercambio bastante fuerte de opiniones hasta el punto en el que se rompe la comunicación entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ella se muestra completamente enfadada, disgustada, decepcionada porque no tiene parte importante en las decisiones fundamentales de este caso. Bueno, evidentemente Silvia Bronchalo se está sintiendo de menos porque la última palabra parece ser por lo que está diciendo Saúl Ortiz y la tiene Rodolfo Sancho. Es decir, que en tal caso de que no haya acuerdo, Rodolfo Sancho hace lo que él cree conveniente. Es lo que nos está dando a entender Saúl Ortiz, ¿vale? Precisamente todo este cambio, este follón de abogados, de dimisión o de despido de los abogados de oficio, eso es lo que ella quería evitar. Ella se muestra muy contrariada y desde luego me aseguran que su situación es bastante complicada. A ver, yo entiendo por lo que dice que Silvia Bronchalo, aparte de estar en desacuerdo con los despidos y los cese y todas estas cosas que están sucediendo, como con Cunanan, evidentemente, que no entiende el despido de Cunanan, que esto lo único que hace es enturbiar más un poco la situación que tiene Daniel Sancho para su madre, o sea, lo que está sintiendo la madre, os estoy diciendo, ¿no? Y estoy bastante de acuerdo en que no he entendido por qué Cunanan, que ya estaba bastante preparado, bastante puesto en el caso, se prescindió de él. Al final va a ser el peor para Daniel Sancho, o sea, que a mí me da exactamente igual, realmente. Simplemente es un mero comentario, que luego no quiero que me diga que estoy blanqueando, para nada. Por mí, yo ya he dicho que hiciera cadena perpetua y en Tailandia toda su vida. Pero al final será la justicia la que esperemos que le den a Edwin Arrieta esa justicia que necesita la familia Arrieta. Por la parte de Daniel Sancho y de Rodolfo Sancho me aseguran que no hay contactos, como ya os he contado, y que es una pena, ¿no? Porque ese día se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento. Sabemos, no sé si me oyes ahora. ¿Me oyes ahora, Saúl? No, no me escuchas. Sabemos que la situación es muy complicada, sabemos que entre ellos no hay apenas comunicación. Silvia sí que creo que en alguna ocasión ha podido hablar con Daniel Sancho, pero son comunicaciones muy puntuales. Ella ha ido a Tailandia en más de una ocasión, a pesar de que no la hemos podido ver. Ha ido en más de una ocasión Silvia Bronchalo, a pesar de que no la hemos podido ver. Ya, pero ¿para qué ha ido a Tailandia si no la habéis podido ver? Si se hace guardia todos los días a la hora. Es que no es decir, es una lotería. Hacemos guardia, nos vamos un rato a comer y en esa hora ha aprovechado ella para entrar a verlo. No, no, no. Es que tienen, no sé si de las 10 de la mañana hasta... O sea, son poquísimas horas las que tú puedes visitar. Entonces no entiendo, no entiendo porque realmente hay un horario y los horarios están allí esperando. ¿Qué ha ido a Tailandia para estar allí nada más? Porque, a ver, para hacer papeles burocráticos y todo el tema, me imagino que con un par de días tiene de sobra, ¿no? Pero dice que ha ido varias veces, o sea, ha ido y venido de España a Tailandia. Sí que demuestra que en estos dos meses prácticamente que llevamos Iperia en imagen, ella sí que ha acudido a Tailandia, pero desde luego en estos momentos no tiene nada de comunicación con la defensa de Daniel Sancho. Pues nada, esta sería la última hora. La verdad que estábamos bastante expectantes por saber qué pasaba con Silvia Bronchalo. A ver, incluso ya lo he dejado caer en algún vídeo, ¿no? De decir, oye, que se está hablando tan mal de Tailandia, de la corrupción y tal, y no la han visto por España, saben dónde vive evidentemente la prensa. Y, hombre, es raro, ¿no? La prensa sabe dónde vive ella, no la ven por allí, no la ven por el hotel donde estaba ella en Tailandia, ni en los sitios donde ella frecuentaba, ni en su trabajo. A ver, al final ya sabéis que los periodistas saben dónde vive, dónde trabaja, dónde tal, dónde cuál. Y, oye, no la habían visto en ningún sitio. Y yo ya estaba incluso preocupado. Digo, a ver si ha sucedido algo, ¿no? Bueno, me alegro de que no haya sucedido nada. La discusión es la que es, me la imagino. Insisto, yo no le quiero quitar veracidad a este señor, a Saúl Ortiz, al periodista, pero me gustaría cogerlo con pinza, ¿vale? Que lo tuvierais presente, yo al menos lo dejo claro en este vídeo. No obstante, pues bueno, puede que sea cierta. Siempre hemos sabido que la relación no es del todo sana. Y al final, pues bueno, no están de acuerdo, como puede pasar en muchísimas parejas, ¿no? O exparejas, ¿no? De no estar de acuerdo en cómo llevar un tema, ¿no? En este caso, bastante grave. Ella lo quiere llevar por un lado y él lo quiere llevar por otro. Al final, la última palabra parece ser que la está tomando Rodolfo. Y evidentemente, pues Silvia, al no llegar a un acuerdo, pues surgen discusiones, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video